Estamos de regreso, ya hemos aprendido la apuesta, sus propósitos, también aprendimos sobre estilos de juego y métodos para obtener información. Nos enfocamos en cómo jugar las manos ya armadas y ahora es tiempo de ver cómo jugar los proyectos. Hay toda una ciencia en cómo jugar los proyectos ya de color o de escalera. Es un fino balance entre el riesgo y la recompensa. Vamos al tutorial. En el Texas Hold'em no armarás una mano en el flop tan seguido. La mayoría de las veces no conectarás nada. Por ejemplo, Az-Ray es una excelente mano, pero si no conectas ninguno de los dos en el flop, ya no es tan buena mano. Afortunadamente, hay una gran variedad de manos que son débiles en el flop, pero que pueden mejorar muchísimo en el turn como en el river. A esto se lo llama proyectos. Algunos son débiles y otros son fuertes. Hay tres tipos de proyectos. Proyectos muy fuertes, proyectos fuertes y proyectos débiles. Veamos primero los proyectos muy fuertes. Esto ocurre cuando puedes conectar una escalera y un color en el turn o en el river. En este ejemplo tienes Jack 10 de corazones, que con este flop te da un proyecto con nueve salidas. Cualquiera podría salir en la mesa y completar tu proyecto. También tienes un proyecto a escalera a dos puntas, lo que significa que podrías conectar un siete o una reina para completar la escalera. Esto te da ocho salidas más. Ten cuidado. Cuando calculas la cantidad de salidas que tienes, no cuentes la reina de corazones y el siete de corazones dos veces. En total tienes 15 salidas, lo que significa que es muy posible que completes tu proyecto. Veamos los porcentajes. 15 salidas equivalen al 56.3% de posibilidades de ganar la mano, lo que está sobre el 43.7% de tu oponente. Así que, aún contra la mano ya armada de top par y top kicker, eres el favorito para ganar. Ahora veamos los proyectos fuertes. Esto ocurre cuando puedes conectar o una escalera o un color. Nuevamente, en este ejemplo tienes un proyecto a color. Dos corazones en tu mano y dos en el flop. La diferencia esta vez es que no tiene la opción de proyecto a escalera para sumar, reduciendo los outs considerablemente. Los nueve corazones restantes en el mazo son tus nueve salidas. Estos corazones representan el 36% de chance de ganarle a tu oponente, quien, de nuevo, tiene top par y top kicker. Aquí tienes otro proyecto fuerte. Una escalera a dos puntas. Necesitas conectar un jack o un 6. Esto significa tienes ocho salidas para lograr la escalera. Este proyecto no es tan bueno como uno a color, ya que tiene ocho salidas y no las nueve que tendría un proyecto a color. Con este proyecto de escalera a dos puntas, tienes 34% de chance de ganar la mano. Por último, llegamos al proyecto débil. Hay dos ejemplos principales de proyectos débiles. Primero, tienes cartas altas que se ven bien porque tienen hasta seis cartas que mejorarían tu juego, pero solo lograrías un par y tu oponente podría tener una mano fuerte como un par doble o un trío. Aunque conectes una carta alta entre tus seis salidas, podrías estar abajo de tu oponente. Finalmente, tenemos los proyectos de escalera al hueco. Esto ocurre cuando necesitas una de cuatro cartas para formar tu escalera. En este caso necesitas un cinco. Con solo cuatro salidas, solo formarás escalera un 16% de las veces, por lo que no deberías intentar esta jugada. Recapitulemos. Hay tres tipos de proyectos. El muy fuerte que combina escalera y color. El fuerte que puede ser o el color o una escalera a dos puntas. Y los débiles que incluyen cartas altas y escalera al hueco. Cuanto más fuerte sea tu proyecto, más agresivo debes jugar. Ahora es tiempo de mi juego. Vayamos a ver qué nos dicen. En este caso, Pamela Espinosa, de Chile. Mi nombre es Pamela Espinosa. Soy chilena, empresaria y me gusta jugar al póquer. Mi primera experiencia con las cartas fue jugando brit. Lo aprendí en la universidad. Así conocí a mi marido y estando jugando un torneo en Montevideo, supe que había un torneo de póquer, lo que yo había visto en la televisión en Punta del Este. Viajé y tuve mi primera experiencia en el póquer. Me encantó. Bueno, como empresaria tengo dos salones de belleza. Además, estoy importando cosas de China para una tienda de muebles que tenemos. Además, soy madre de tres hijos. Muy bien. Hay dos formas principales de jugar un proyecto. El primero, despacio y con perfil bajo para lograr construir un buen pozo. El segundo, agresivamente, para que tus oponentes tiren sus cartas. Pero si no llegaran a foldear, aún estarías con grandes posibilidades de ganar un buen pozo. Esto es un semi-bluff. Esto significa que en parte estás mintiendo, pero por otra parte no lo estás haciendo. En parte tienes una mano, pero en parte no la tienes. Vamos al detalle. Cuando tienes un proyecto en flop, debes saber cómo jugarlo. ¿Debes hacer un semi-bluff apostando o debes jugar con más cuidado? Hay tres puntos clave para analizar antes de tomar una decisión. ¿Qué pasó antes del flop? ¿Cuántos oponentes hay en juego? ¿Cuán fuerte es tu proyecto? Primero, vemos la acción pre-flop. Si fueras el agresor como Daniel Negreanu con Rey Jack, ahora deberías seguir apostando fuerte, haciendo una apuesta de continuación, más allá de la fuerza de tu mano. Si tu oponente no conectó en el flop, probablemente tirará sus cartas. Si hace call, estará aumentando el tamaño del pozo, lo cual te dará muchas ganancias si conectas tu proyecto. Si no fueras el agresor y solo hubieras hecho call a una subida pre-flop como Guten Banger, en este caso, con Reyna Jack de Corazones, deberías tomar ciertas precauciones. Si tu oponente hace una apuesta de continuación, la mejor opción es hacer call. Recuerda que aún no tienes un juego armado. Nosotros sabemos que tu oponente tiene un 8 y un 4, pero él no lo sabe. Siempre ten en cuenta la cantidad de oponentes que hay en juego. Cuántos más haya, más tight deberás jugar. Cuántos más jugadores haya, menos chances tendrás de ganar el pozo con un semi-bluff. Sumémosle que si conectas tu proyecto contra muchos jugadores, más grande será el pozo que ganes. En este caso, Craig Hopkins está jugando contra tres oponentes y tiene Jack 10 de diamantes, dándole un proyecto a escalera a dos puntas. Él solo elige hacer call. El turn le da la escalera a Craig Hopkins. Desafortunadamente, siempre existe la posibilidad de que un oponente tenga las mismas cartas que tú, como en este caso pasa con Joseph Elpaia, que conecta su escalera y entonces ambos dividen el pozo. Con proyectos muy fuertes, generalmente quieres jugar grandes pozos. Entonces, si estás jugando contra uno o dos oponentes y conectas una escalera y proyecto a color, como Jason Mercier en The Big Game, seguramente harás un semi-bluff. Es una buena jugada apostar o subir una apuesta. Si tu oponente hace una resubida, no tengas miedo de ir all-in. Puedes ganar el pozo si tu oponente foldea y si te hacen call, estarás en un coin flip. Todos queremos un coin flip cuando el pozo es grande. Bueno, ahí vamos. All right, there we go. Veamos un ejemplo de cómo un semi-bluff puede ser ejecutado con efectividad en la bóveda. Es por eso que la abrimos. Y nos vamos a Las Vegas and The Big Game para ver un ejemplo exitoso del semi-bluff. En esta mano, Joe Cada sube la apuesta con Reina Jack desde la posición cutoff. Y la jugadora amateur, Nadia Magnus, elige hacer call desde la siega chica con A-10. Luego de que la siega grande tira sus cartas, el flop trae 9-3 rey. Todos corazones. Nadia es la primera en actuar y chequea. Cada que tiene la peor mano hasta el momento con Reina como carta alta hace una apuesta. Esto es un semi-bluff, ya que no tiene juego armado, pero cualquier corazón le daría color y cualquier 10 le daría escalera. Nadia foldea rápidamente y Cada se lleva al pozo. ¿Fácil o no? Estamos ahora en Londres para ver la séptima temporada del IPT, donde Boniadi sube la apuesta con un par de 10. Negreano hace cal con A-Jack de Trebol y el agresivo Dario Minieri hace una resubida desde el botón. Después de pensarlo, ambos hacen call. El flop muestra 10-6 y as, lo que le da a todos los jugadores una muy buena mano. Todos chequean hasta llegar a Minieri, quien tiene par de ases. El apuesta a Iboniadi, que tiene un trío de 10, hace una gran subida en lo que parece ser un paño peligroso, para no dejar ver a un bajo precio más cartas a sus oponentes. La acción llega a Daniel, quien tiene el par más alto del flop y el proyecto al mejor color posible. Él debe pensar un par de cosas antes de tomar una decisión. Boniadi demostró mucha fuerza luego de chequear y subir la apuesta de Darío. Así que Daniel debe pensar que es difícil que su juego esté ganando en este momento, pero su mano es muy fuerte como para tirarla. Entonces, ¿él debe hacer call o debe subir la apuesta? Un punto clave a considerar es que si sus oponentes le pagan la apuesta, él debe conectar el color. El tamaño de la subida de Boniadi sugiere que tiene una mano muy fuerte. Además, si solo hace call, le permitirá retirarse de la mano si no conecta su color. Daniel decide que esa es la mejor opción y solo hace call a la subida de Boniadi. Darío foldea rápidamente, sabiendo que está abajo con su mano. Vemos el turn. El turn es un 7 de trébol, lo que le da a Negreanu el color. Boniadi apuesta 13.000. Negreanu se juega all-in. Boniadi piensa que está muy comprometido con las fichas del pozo. Además, tiene una mano muy fuerte como para foldear, por lo que hace call esperando que se forme un par en el paño para tener un full. Esto no pasa y Negreanu se duplica. A veces solo hacer call con tu proyecto puede ser muy beneficioso. Estamos de regreso. Antes de la pausa te preguntamos qué chances de ganar con sus ochos tenía Vicky. La respuesta es B, 20%. Estaba 4-1 abajo y muchos decían no hay forma de que gane. Les informo que ganó el torneo. No había chances. Pasamos al juego y nos vamos a Londres. ¿Existe la ventaja de ser local en el póker? ¿Puede beneficiarte en algo estar familiarizado con un casino? Posiblemente eso ayudó a Vicky en septiembre del 2006. El casino Vicky fue quien convirtió a Vicky Coren en jugadora de póker. Ha estado jugando allí desde que es adulta y se sentía como en casa cuando se realizó el EPT de septiembre del 2006. No lo era. 398 jugadores estaban ahí. Los nombres más importantes del póker estaban en ese torneo. No lo era. 398 jugadores estaban ahí. Los nombres más importantes del póker estaban en el torneo. La chica local no podía ganarlo, ¿no? Todo podría haber sido tan diferente. Nunca es bueno poner tu continuidad en el torneo en juego y ver que tu oponente da vuelta con un par de aces. . 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 El dinero, el trofeo, la atmósfera, demasiado para abrumar a cualquier persona. Los otros, los jugadores, 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 los jugadores. Esos son sonbites. Esto va a tomar días para synchar, eres el primer female de un evento de EPT, y en Londres. Esto es muy importante. No, es increíble. Es en Londres, mi pequeño casino, con todos los jugadores de Vick. No puedo hablar, pero... Tiene mucho que necesitas, no puedo hablar. Y así fue que Vicky se convirtió en la primera mujer en ganar una etapa del EPT. El mundo está lleno de mujeres que le gustaría jugar en el juego y pensaban que no era para mí. No era para mí. Era algo para los hombres. Es combative. Es confrontacional. Es incluso que no era para los jugadores. Y esas mujeres, que me gustaría pensar, pueden mirar a mí y decir, Oh, ella no lo hace. Ya sabes, espero que sea una persona bastante respetada. Y me gustaría que las mujeres interesadas en el juego, puedan mirar a mí y pensar, Ok, ese mundo no se ve tan asombroso. Si lo pienso con su cara, no es asombroso. No se ve tan asombroso. Todos jugamos póker por diferentes razones. Eso suena como mi juego. A mi juego me llamaron. Los días de semana me encantaría poder jugar mucho más de lo que mis niños me dejan. Espero con ansias que llegue la hora en que se duerman para poder arrancar a mi notebook y empezar a jugar. Juego póker menos de lo que me gustaría. Creo que hasta el momento mis ganancias son alrededor de unos 30 mil dólares. No está mal para ser una jugadora que lleva tres años y que no me puedo dedicar 100% a esto. Presten atención. ¿Ven estas cartas? Es un buscador de proyectos. ¿No saben lo que es un buscador de proyectos? Vamos a explicarlo. A veces es un poco obvio si un jugador está en un proyecto. Mira cuidadosamente. Si estás pensando mucho sobre tu apuesta y luego haces call, ellos podrían pensar que estás en un proyecto. En este tutorial te mostraremos cómo disimular esos proyectos. Un flop sin proyectos es conocido como un flop seco. Si tienes 3-6 o A4, estás en un proyecto de cuatro cartas para tu escalera. Si tienes 3-6, un 4 te daría escalera. Si tienes A4, necesitarás un 3 y ambas manos necesitan conectar una carta específica, por lo que ambos son proyectos al hueco. Como dijimos antes, no te recomendamos que hagas call cuando estás en esa situación. Proyectarse con cuatro cartas no es una buena opción más allá de la cantidad de fichas que haya en el pozo. Una cosa que puedes hacer es apostar a esta situación. ¿Por qué? Porque siempre hay una chance de que tu oponente tire sus cartas y en el raro caso de que conectes, nadie esperará que esté jugando esa mano. De esta manera podrías ganar un buen pozo. Volvemos a mi juego. Bueno, ahora estoy tratando de clasificar al LAPT de Bogotá. Quizás empezar a jugar los torneos clasificatorios al Tour Europeo, al Asiático. Y el día de mañana también jugar el evento principal de la Serie Mundial. Si quieres volver a ver este programa, ingresa a everythingpoker.com. Necesitas nervios de acero para jugar al póker y probar esto. Combinamos un juguete y un grupo de jugadores de póker aburridos en un experimento de niños. Elegimos a cinco de los jugadores más fríos y calculadores para ver quién es el que más nervios de acero tiene. Estos son los competidores. ¡Traigan el relámpago de aniquilación electrónica! Cuando la música se detiene, el último que aprieta el botón recibirá 16 voltios de electricidad. ¡Por sorpresa! ¿Quién será el más rápido? ¿Quién será el que más voltios reciba? ¿Quién gritará como un niño? Matías es el que recibe el primer golpe. Ahora, 16 voltios recibe Alex Gómez. La descarga la recibe Andrea Carey. Ingresa Arma Mortal 2. ¡Es una nueva humillación para Corazón Valiente! Bien. Basándonos en esto, no todos los jugadores tienen nervios de acero o hacen honor a sus nicknames. Excepto... El hombre helado. Los jugadores de póker no sufrieron daños en este juego. Bueno, nada muy serio. Muy bien, señoras y señores. Ya han pasado seis capítulos, seis programas y hemos aprendido muchísimas cosas. Como por ejemplo, nunca te sientes en la mesa de Negreanu. ¡Es muy peligroso! Alguna vez vas a poder llegar a ser como él, si tienes fijos tus conocimientos y si los pones en marcha. Aquellos que recién están comenzando por este camino, nunca tienen que olvidar lo que hemos aprendido juntos para, en un futuro, tener gran éxito. Es muy fácil ensayar. Entrando a PokerStars.net lo harás. Una vez que están en una mesa, juega a los proyectos tal cual los sugerimos en nuestros tutoriales. No tengas miedo de usar el semi-pluff. Cuando sea necesario, es una movida beneficiosa a largo plazo. Y si tienes dudas y quieres revivir algunos de estos capítulos, ingresa a www.everythingpoker.com y encontrarás todo lo que necesitas. ¡Nos vemos próximamente en las mesas! ¡Ya tienen las herramientas suficientes para ser un genio del póker! Gracias por ver el video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡No, nos 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 vemos! Gracias por ver el video.